Felipe Calderón se pelea con dirigencia panista por imponer a Ricardo Anaya en elección del 2018, vamos a ver qué pasó, porque se le fueron con todo al genocida Felipe Calderón, que la mayoría de los pañaguados pues no lo quieren, yo no sé por qué tienen a Margarita Zavala ahí en el Congreso, y es que se vale, ¿no? Para los del PAN y los del PRI, entre más ratas 11 valen, no le hacen que se hayan peleado, corrieron a Zavala a patadas en el 17, y mírenla, ya está de regreso, qué poca vergüenza, el expresidente Felipe Calderón arremitió contra Fernando Doval, consejero nacional del PAN, por haber impuesto a Ricardo Anaya como el candidato del blanqueazur en la elección presidencial del 2018, aquí está. Fer Doval escribió, a mí no me echen la culpa, yo voté por Ricardo Anaya, y dijo esto por tanta bronca que le están aventando a Calderón, ¿no? Sobre Genaro García Luna. Entonces, para no salir embarrado, Fer Doval, pues él escribió, a mí ni me anden diciendo que yo tengo que ver con Genaro García Luna o con Palomino. Yo no voté por Zavala, yo voté por Ricardo Anaya, o por la situación que hay, ¿no? En esto de que dicen que es culpa de AMLO. Pues este güey dice, pues yo no voté por AMLO, yo voté por Anaya, pues claro, o sea, es panista, siempre ha sido panista. Pues el corrupto Felipe Calderón le contestó, claro que tienen culpa por la manera en que dividieron, excluyeron, atropellaron y cancelaron la democracia interna y la participación ciudadana en acción nacional para imponerlo, o sea, para imponer al canallín. Hoy siguen siendo parte del problema y no de la solución, pues siguen teniendo al pan cerrado a los ciudadanos. Una de las razones por las cuales estamos como estamos. No es solo López Obrador, son ustedes. Ojalá cambien y abran la puerta, ya es tarde. Se han estado agarrando, ¿no? Ya saben, el culpa de AMLO, culpa del pan, pues, que le esté yendo tan mal. Por el canallín que lo quisieron poner ahí de candidato junto con el PRD. Y ahí todos se avientan la pinche bolita, ¿no? Por eso, pues, está diciendo el güey ese de Ferdoval que él, que él no lo embarren, que él votó por el canallín y que las broncas que se están viendo en el pan internas no es culpa de él. Y que lo que está pasando en México por López Obrador, pues, tampoco es culpa de él. Pero dice el Calderón Genocida, que no solo es culpa de AMLO, sino de los mismos del pan. Pues entonces, Manuel Cloutier le respondió al Genocida Calderón. Se puso bravo Cloutier. Vamos a ver lo que le escribió. No tienes ninguna autoridad moral para hablar del pan. Frustrado por no poder gobernar el país, te dedicaste enojado a controlar autoritariamente a la acción nacional y así lo destruiste. Bueno, para Manuel Cloutier, Calderón destruyó al pan y también destruyó a México. Ya ven, tiene o no tiene razón López Obrador al decir que Calderón es el responsable de todas las fechorías. El mismo Manuel lo está diciendo. Pero Manuel Cloutier no es como Marco Cortés. Marco Cortés, a sabiendas de la porquería que ha existido en el pan, todavía los defiende, ¿no? Defiende a Calderón y se queda callado Marco Cortés. No ha mencionado nada de lo de Genaro García Luna. Muy contrario con Manuel Cloutier, que él siendo panista de hueso colorado, le está diciendo a Calderón que Calderón es el culpable de todas las veces en México y en el pan. Ahí tienen. Porque Cloutier, pues no, lo puede ver a Calderón. No es como la corrupta Lili Telles, que criticaba a Calderón, a Zavala. Y ya ven ustedes cómo les tiraba, ¿no? Y ahora pues hasta se abraza con Zavala, Lili Telles. Pues Manuel Cloutier, al parecer, este sí guarda el coraje que siente en contra de Calderón y le está diciendo que Calderón, le está diciendo a Calderón que no tiene ninguna autoridad moral para hablar del pan y le dice, frustrado. Por no poder gobernar el país, te dedicaste enojado a controlar autoritariamente a la acción nacional. Ahí está. Lo dijo un panista a Calderón que no pudo gobernar el país. Y aparte, pues le dijo más cosas. Tu error imperdonable no es que le regresaste el poder al PRI, sino a haberselo regresado con un pan débil, destruido por tu autoritarismo y tu complejo de chaparro controlador. Él estuvo buena, mi banda. Chaparro controlador. Calderón acabó con el pan. O sea, Calderón lo dejó bien amolado y por eso entra Peña, ¿no? Y luego Margarita Zavala. Fíjense, nomás también Margarita Zavala participa, ¿eh? No votaste. Obedeciste. Bueno, le está respondiendo precisamente a Ferdobal, el que está diciendo que él votó por Canagín. No votaste. Obedeciste. Más allá de eso, para el 24 debemos mirar hacia adelante y valorar también a quien cambió de opinión. Todos nos necesitamos y claro, todos se necesitan para seguir robando. Margarita Zavala necesita a Ferdobal. Ahora sí, la corrió a patadas junto con el Canagín y todos estos que apoyaron al Canagín. Y ahora dice Margarita Zavala, todos nos necesitamos. Claro. Margarita Zavala quiere ya seguir con sus noches calientitas, ahí con su genocida. Y a todos les interesa regresar, ¿no? Obviamente el más interesado pues es Claudio X González. A ese güey le urge porque otro sexenio con Morena y se va a la bancarrota. Y va a estar muy jodido para Claudio X González, ¿no? Entonces todos se necesitan, claro que sí, todos se necesitan. Todos necesitan de todos.